El pronóstico es poco alentador. Más bien gris. Una sonrisa estuve veladora encendida. Más bien gris. Más bien gris. Los límites solo existen en tu mente. Más bien gris. 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 Mantente en movimiento. Más bien gris. Más bien gris. Más bien gris. Más bien gris. Gracias por ver el video Gracias por ver el video